¿Qué es la oferta educativa 2020? Universidades como institutos, así que estamos muy contentos porque hay algunas novedades y aparte vamos a estar estos dos días de 10 de la mañana a 18 horas con cada uno de los que están ofreciendo las carreras para que los estudiantes se queden acá a estudiar en San Rafael. El 7 y 8 de agosto damos inicio a otro encuentro más de todos los institutos de educación superior de San Rafael, las universidades que se encuentran en el departamento, para ofrecerle a todos los chicos del nivel secundario, a los CENS, personas que por ahí dejaron sus estudios hace unos años y quieren retomar algún estudio terciario y universitario, invitarlos para encontrarnos esos días, ya que tenemos una oferta muy variada y muy rica acá en el departamento. Son más de 120 carreras que todos los años tenemos el orgullo de decir que se van agregando y se van sumando a los institutos y a las universidades. Así que bueno, le pedimos a todos estos alumnos que estén interesados en saber qué van a seguir a partir del próximo año 2020 y saber que todas las carreras con las que cuenta San Rafael son muchísimas. Así que bueno, los esperamos.